hola a todos qué tal fijaos dónde estamos en el polígono 27 con una bmw r100r café racer spirit recién terminada este es el proyecto que va para francia y bueno ya veis aquí que estamos rodeados de dispositivos que esto viene de la mano de álvaro cabezas y aquí le tenemos que tal álvaro que estamos haciendo a ver aquí me han liado con las motos que la verdad es que es un placer y motorizar y retratarlas porque son una pasada álvaro seguro que le conocéis muchos ya que lleva cuántos años en el sector 25 o 27 años con justo más y ahora con motociclismo con la página web con un poco de todo y armado a tope que estaba explicando me estaba explicando trucos varios que si flash por un lado fijaos que en un día soleado las fotos que se van a conseguir y bueno tiene hablar algunos tips igual nos cuenta alguno con suerte bueno yo lo que aconsejo es tirar siempre las fotos e incluso con buen tiempo tiradas con flash sí con focos externos ajá porque puedes conseguir hacer incluso las fotos que hemos hecho que son oscuritas sí pero con la moto iluminada y tal sólo conseguimos con los flashes mucha gente lo que te explicaba antes lo hace con photoshop eso es pero sin flash pero photoshop eso no utiliza flash pero luego hace una postproducción ajá la retoca con fotos orbital lo que hacemos es hacer la foto ya buena de entrada sí sí y entonces ya retocada pues queda impresionante una buena foto base y sobre eso que retoques mínimos por decirlo de alguna manera digamos que las fotos tienen que estar acorde al nivel de la moto si una moto es muy buena tiene la foto sin que sea hombre pues gracias y lo dicho estamos ahora con la última moto que hemos hecho bmw rcnr proyecto francés a veréis con matrícula valenciana esta moto pasa para francia se matricula se matriculará en el propio país y otra moto que hemos hecho bmw es reciente este vídeo lo estamos grabando con un mes y pico de antelación me refiero lo estamos lo estaré publicando después de que álvaro haya publicado estas fotos en la revista cuando sale más o menos por dar un avance más o menos así que este vídeo se publicará pues con una semana después de la publicación de la revista las fotos han ido de forma individual también hemos hecho fotos conjuntas con las dos motos que sin duda luce muy bien al fin y al cabo son dos de la marca bmw boxer las motos que más se customizan a día de hoy pues bueno son estéticamente muy bonitas fiables existe recambio etcétera en este caso tenemos una r100 de llantas de aleación el bloque motor no se ha pintado está muy bonita la combinación de pintura con asiento que por cierto álvaro me había dicho que tenía una moto con este mismo color bueno mismo mismo no pero muy muy similar la verdad que es un color precioso cuál era álvaro para refrescar bueno a mí me la pintó yo tenía una night train pero que la night train ya quedaba ni night ni train ya no quedaba nada porque la hicimos totalmente nueva sí y me la pintó bertrand duvet para mí es de los mejores pintores que hay en toda europa que es un francés que vive de cerca de toulouse y que colabora con bruce superior mola que marca que marca que se ha reiniciado porque estuvo de parado en sí sí que se presentaron en wilson waves hace cosas de cuatro o cinco años por ejemplo el lujo motos de mucha calidad y lo que comentaba pues bueno en este caso mil centímetros cúbicos mil centímetros cúbicos llantas de aleación en este sería en radios aquí el bloque motor permanece original con su desgaste sí que está limpiado por supuesto se podría hacer con mejor detalle pero bueno que son 40 años casi lo que tiene modelo y llegar a todos los recovecos al final es suciedad que queda casi casi impregnada el paro por ejemplo este sería sencillito aquí tenemos un faro no homologado no os asustéis porque os comentaba que esta moto va para francia y aquí veis como pone dot pues bueno esto es la homologación estadounidense tendría que poner hemos dejado las luces encendida tenemos aquí las llaves serían las luces las luces de posición entonces me toque reacciono y se apaga motos selladas café racer spirit sabemos que este cliente es bastante discreto que apuesta por el color negro y hemos puesto el logo ya que las motos hay que sellarlas pues del mismo color hubiera quedado bien también en cromado porque tenemos pegatinas negras cromadas doradas y blancas entonces bueno entre negro y cromado que hemos dudado pero bueno finalmente negro discreto tal cual está la moto ambas con asientos tapizados en este material marrón oscuro marrón chocolate el acabado de esta moto ya veis que está increíble la pintura el trabajo de pintura brutal igualmente perfecto sin ninguna mota de polvo la cara perfecta componentes de primer orden augura daytona un puño rápido dominos moto gadget que más tenemos retrovisores de puño regulables el depósito de gasolina es adaptado del mismo modelo que aquel es reciente recién rs ya que esta es una rnr e incorporado un depósito diferente la diferencia entre esta y aquella unidad es que en esta él se consigue un efecto de rueda volada no asiento volado y rueda despejada quería decir y esto es porque tiene un monobrazo junto con su mono amortiguador en ese caso el basculante sería pues doble con doble amortiguación lateral un look más clásico versus a uno más deportivo en este trabajo como decía bloque motor pintado en negro para ello retirarlo del chasis separarlo pieza por pieza y limpieza y aplicación de la propia pintura pintura anticalórica no vale cualquier pintura así que mucho ojo con esto también incluso la tapa del carburador superior trabajo de su chasis realizado en doble altura sobre las orejas para el reposapiés tamaño reducido estos son los originales sin embargo y tiene una única salida escape ya que va de dos cilindros dos colectores a una lateral como veis bien cortita no voy a dejar sin arrancarla así que grifo gasolina para arriba no va a hacer falta tirar del aire que estas serían las anillas para tirarla para accionarla y confío que arrancada la primera y perfecto y el ralentí pues ya lo veis como lo mantiene más o menos lo que tiene el directo pues bueno la moto la verdad que suena estupenda está en fase de rodaje y en breve se la entregamos al cliente francés lo suyo hubiera sido tirar de las anillas para mantenerla a ralentí elevado en lo que se tarda uno en poner el casco pero bueno lo he hecho así a lo rápido confiado y me pillado pero bueno sí 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 en los últimos vídeos me ha ido perfecto pero en este ha habido calamiento piloto de freno en el que se accionaría al completo la luz roja pero igualmente desde los extremos actuaría la sección de intermitente y más que decirlo pues igualmente lo voy a mostrar en la carga del del velocímetro y aquí también tenemos el propio intermitente de puño moto gati que comentaba parte trasera como veis se acciona del lateral estamos francesa en españa esto no sería posible porque primero el componente no es homologado europeo sino que tiene otra contraseña homologación o quizás ni siquiera la tiene y habría una distancia mínima entre los intermitentes que está por ejemplo sí que cumpliría esta matrícula de valencia queda anulada ya que la moto se matricula en francia a continuación y acerca del sistema pues que comentaba con el mono brazo con cardan por supuesto ya veis como son las bmw boxer el mono amortiguador es el original e incluso sus anclajes lo serían llantas de radios saneadas o restauradas mejor dicho perfectas neumáticos nuevos que son pirelli mt60 en medida 140 a ver que recuerde 80 y será 17 si no recuerdo mal y la delantera de alguna pulgada más que sería lo mismo mt60 rs y de 110 80 efectivamente defensas de motor que quedan bien integradas además antes de que hacen su función y esta sería la moto cancelamos intermitente giro la llave y ahora nos estamos organizando para volver al taller y esta última con el asiento en el mismo tono esta es la distancia mínima entre intermitentes colas de escape deportivas para itv precisaría la colocación de los originales el velocímetro sí que es otro daytona manillar rental en este caso como veis la restauración no es tal en esta unidad porque bueno hay dos puntos a tratar customización restauración esa tiene todo esta customización y parte de restauración para auxiliar aquí lo tenemos reubicación del clausor de arranque tirador del aire original carburador es un juego de bing 500 centímetros cúbicos cada cilindro y estos son los amortiguadores iba a decir originales pero no son originales ya que son unos con y de época que estos eran los amortiguadores deportivos de entonces marca mítica que todavía está presente digamos aquí también sellada en el mismo color negro solo que aquí se ve mucho mejor queda muy lucido mandos simplificados también aporta mucha calidad el faro de seis y medio pulgadas el guardabarros delantero es el original recortado y en ese caso sería artesanal y ya está que vamos 10 minutos de vídeo así que nos despedimos y habrá más fotos por parte de álvaro que es un artista gracias a ti por hacer estas motos y gracias a vosotros por verla que nos dan mucho apoyo todos así que nada hasta la próxima